Hablamos de las postulaciones a autoridades, a las elecciones judiciales, autoridades judiciales en el país. ¿Qué dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, ante el cuestionamiento del ministro de Justicia? El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tauichi Tauichi, Quispe, dijo que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses en su postulación al Consejo de la Magistratura. Advirtió que tampoco debe renunciar a su cargo en tanto no venzan todas las fases de preselección de las elecciones judiciales. Adelantó que en caso de ser inhabilitado, lo tomará como una ratificación a su cargo como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Pero si lo habilitan, lo tomará como un voto de confianza. Es lo que dijo el actual vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tauichi Tauichi.